Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo. Nos encontramos con Raúl Numerado, exponente de la música llanera, de su folclor tan lindo, Colombo, venezolano, en la primera rueda de negocios de la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital colombiana. Raúl, qué gusto tenerlo aquí en la ciudad de Bogotá y qué bueno que usted ayude a impulsar estos actos culturales que se celebran en la capital colombiana. Bienvenido. Pues Otoniel, gracias por esta invitación. Estamos acá apoyando a Artesca, la primera rueda de negocios aquí en la localidad de San Cristóbal. Eso es muy bien, ¿de qué parte del país viene? Yo soy, imagínate, ¿de dónde vengo? ¿De los llanos orientales? No, vengo de Bogotá. No me digas. Sí, soy, bueno, nací en el Tolima, estando acá de muy niño, pero empecé a cantar música llanera hace 40 años y estoy trabajando sobre la recuperación de los cantos de trabajo de llano, las tonadas y la gente que casi no canta estos temas. Los cantos son patrimonio inmaterial de la humanidad decretado por la UNESCO. Y eso lo hicimos desde el Ministerio de Cultura, desde acá de Bogotá, recogiendo los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Bichada. Y con el consentimiento también de los hermanos venezolanos y se decretó que estos cantos sean patrimonio inmaterial de la humanidad. Estos cantos ya no se hacen, son cantos de ordeño, cantos de arriar vacas, cuando se transportaba ganado de Arauca a Villa Vicencia. Eso es lo que hago. Excelente. 40 años, 4 décadas, 8 lustros. Excelente por poder divulgar la música llanera por todo el territorio colombiano. ¿Pero usted tiene familia allí, precisamente en los llanos, o es propiamente del Tolima? No, yo, mi vinculación con la música llanera fue estudiando música, acá en Bogotá. Y desde aquí empecé a tener un maestro que era Carlos Cuco Rojas, del Grupo Cimarron, que con él empezamos a trabajar sobre la tradición oral y recuperando como esto, la tradición, por ejemplo, de la bandola llanera en Manica, Sanare. Y con él viajamos el mundo, con ese grupo y con nuestra música llanera. Y también fui participante en torneos internacionales de música llanera, en los que también gané casi todos los festivales de Colombia y Venezuela. No, pues eso me alegra mucho. Qué orgullo. ¿Con quién ha tenido la oportunidad de codearse precisamente en escenario disputando estos premios, estos concursos? Mira, he estado en Tarima, estando con Reinaldo Armas, trabajando con él durante cuatro años, cinco meses, perdón, cinco meses con Reinaldo Armas en Venezuela, con Fernando Montoya, bueno, acá con Cholo Valderrama, con Juan Farfán. Y bueno, es como el trabajo que uno ha hecho. Y con los viejos, más viejos, pues con Tirso Delgado, y bueno, con Pedro Flores, que es como el papá el que me inculcó a que la música llanera siguiera adelante y que los niños, los jóvenes y los adultos no perdieran esa tradición oral de voz a voz, que la gente le contara que esta música es viva, está activa en nuestra música y como cultor, como músico, trato de que los niños, los jóvenes y los adultos se repiquen conmigo en esos cantos de trabajo de llano. Y desde ahí sale la música llanera. Claro que sí. Y bueno, he de suponer que tiene muchos alumnos que lo identifican en cualquier lugar del país donde usted hace sus presentaciones artísticas o donde va a impulsar precisamente este folclor tan bonito colombo-venezolano. ¿Qué se siente ver a sus pupilos ya triunfar, lograr esas metas que ellos querían cumplir? Bueno, uno se siente orgulloso. O sea, lo que pasa es que también fui maestro en música en la Academia Superior de Artes de Bogotá y en la Academia Luisa Calvo, acá también en Bogotá, que es la academia más tradicional que tenemos aquí en Bogotá, que tiene más de 50 años. Entonces, yo estuve con ellos dictándole clase de canto, no solamente de música llanera, sino de que la música colombiana se penetre en los jóvenes y que ya son adultos. Y bueno, algunos viven en España, algunos viven en Estados Unidos y también aquí en Colombia, y el orgullo es que ellos sigan cantando y sigan divulgando nuestra música. Claro, ya no cantan joropo, ya no cantan bambucos y esto, pero sí cantan con todo el orgullo estas músicas colombianas y otros géneros que ellos también hacen. Claro que sí. Para ilustrar a nuestros amables cibernautas, ¿qué instrumentos componen precisamente la música llanera? El pasaje, también la música arrecia que ustedes llaman, ¿no? Sí, la música llanera empieza desde los cantos, ¿cierto? Desde cuando se ordeña una vaca y desde ahí viene... ¿A viva voz se inicia? A viva voz. Ok. Voy a hacer un pedacito. Sí, señor, cómo no. Dice... A la puerta, turupial, turupial, es mi vaquita lebruna, que el ordeñador la espera con el rejo y la totuma, turupial, turupial, póngase... De ahí sale toda la música. Esos cantos que usted precisamente estaba interpretando en este momento, es en la madrugada que se cantan, básicamente, y en el atardecer ya cuando las reces van a sus corrales. Sí, lo que pasa es que se apartan las vacas de los terneros para que la vaca tenga leche y en la madrugada empiezan a llamar a las vacas con el nombre Mariposa, Buenamosa, Linda Estrella, Primavera... Un nombre de vaca, a ver... Margarita. Margarita, entonces... Y desde ahí empieza... Margarita viene. Margarita, Margarita, Margarita... Y Margarita viene al corral, viene el ternero que tiene el mismo nombre de la vaca, se llama la ternerita, o sea, es Margarita pequeña y empieza uno a ordeñarle, a palmotearle y aparta el ternero y empieza uno a cantarle. Eso es como la tradición de lo que ya la gente no lo hace en el llano. ¿Cómo le parece? Y los animales se ponen mansos. Claro, y además dan más leche. ¿Dan más leche? Eso es lo que le iba a preguntar. Es que... La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!